Gente, es una locura lo que acabo de ver. Entré a redes sociales y se filtró, no les miento, en 8K, en 8K supuestamente está subido, el video de Andrew Garfield que hablamos ayer acá mismo en el canal. Impresionante, impresionante. Ya lo vi, es real. ¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man No Way Home. Bueno, en esta ocasión tenemos que hablar porque se siguen filtrando cosas, es una maldita locura esto. Ayer en el canal hablamos de un video filtrado de Andrew y ahora lo tenemos supuestamente en 8K. Para mí se filtraron en 4K, lo subieron a 8K en YouTube y ya está, como para llamar más la atención. Pero bueno, ¡ey! Se ve impresionante. La calidad es impresionante. Esto, si me siguen diciendo que es fake, aplausos. Aplausos para el que sea que lo haya hecho porque de verdad es una locura, es una locura. Y esto nunca fue visto en el set de The Amazing Spider-Man o The Amazing Spider-Man 2, así que tiene que ser material nuevo del actor. A ver, como saben no lo puedo mostrar en pantalla, pero en la descripción tienen el link o los links de todo esto para que lo vean con sus propios ojos. Y nada, a ver, ya les dije ayer que es real, ya les dije ayer que es real, ¿por qué es real también? Porque se veía que movía la barriga, movía los ojos de una forma rara, eso me parecía un deepfake. Pero ahora al tenerlo en 4K... No hermano, ya está, esto es real, esto es real. Y ya desde ayer, con la calidad baja que teníamos, lo creía que era real. Así que bueno, vamos a pasar a la pantalla y vamos a ver un hilo que subió una persona en Twitter. Explicando por qué esta filtración es real, ¿ok? Vamos a agregarlo a las razones que yo di ayer en ese video que subí al canal. Bueno, créditos para The One Above All, que hizo este hilo de por qué este video es real, ¿ok gente? A ver, voy a clausurar algunas imágenes que se ven en pantalla para que Sony no me tire el video, por supuesto. Ya saben que ayer la razón principal por la que dije yo que es real esto es porque Sony está tirando estos videos en YouTube. Así que ¿por qué lo tiraría? No, ¿por qué me tiraría copyright? Porque es real, compañeros. Así que nada, vamos. Vamos a traducir esto, ¿cómo no? A ver, vamos a pausar esto. Y dice, en primer lugar, esto no es una falsificación profunda y deepfake es solo para la cara. Ok, dice que el deepfake es solo para la cara. La persona, y es verdad eso, la persona tendría que obtener una réplica 1 a 1 al 100% del traje de Amazing Spider-Man 2 que necesitaría construir ese conjunto y sincronizar el movimiento del cuello y las sombras en consecuencia por los movimientos faciales. ¿Ok? Primer punto. Después dice... Los movimientos de los ojos y el resplandor de los ojos son increíblemente naturales. El resplandor coincide con la iluminación del set. Siguiente tweet, en el hilo. Ok, esto más o menos lo entiendo. El área del torso se mueve, por lo que el argumento de que esto es solo una falsificación profunda en una imagen está fuera de discusión. Una steel es una imagen, aunque es una imagen nueva de algo, de una película, de una serie o lo que sea. Después vamos con el próximo. Dice... Mire la sombra cerca de su hombro y mire su mandíbula perfectamente sincronizada. Es verdad eso, es verdad. Además, vea qué tan cerca del cuello el traje reacciona a los movimientos de su cuello. Ok, está medio mal traducido, pero bueno. El material está reaccionando como... El material está reaccionando como lo haría en la vida real. Y RL es in real life. Ok, en la vida real. Así que dice como que... Yo pensé que al leer el material era Andrew Garfield, pero no. Es como el video en sí que reacciona. O sea, como que si sería en la vida real, ¿me entienden? Y acá dice... En cuanto a algunas personas que dicen que es digital, ¿realmente crees que alguien animaría esto en 1080 para igualar la iluminación, agregar sombras, replicar el conjunto de una foto de conjunto aleatoria de meses atrás? ¿Hacer que parezca una foto real agregar movimientos naturales de los ojos y movimientos del torso solo para fingir? Diablos no. Bueno, yo creo lo mismo que dice esta persona. O sea, yo creo que esto es... Yo creo que esto es real. Yo creo que esto es real. Y a ver, que hoy se filtre en 4K este video, dice mucho. Dice mucho. Y tenía que subírselos al canal para que se enteren de lo que está pasando, ¿ok? Es fuerte. Esto es fuerte, gente. Se están filtrando casi ya vamos tres días con filtraciones nuevas de No Way Home. Y no sé hasta el estreno qué más vamos a tener. Pero están a full. Están a full las leaks. Y quiero que me digan en comentarios qué opinan ustedes sobre esto, ¿ok? Gracias por ver el video. Un saludo. Y estoy atentos ahí abajo para leernos. Adiós. 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 Adiós.